Mientras en México, el desprestigiado y falaz subsecretario López-Gatell le negaba la vacuna anticovid a los menores de edad en Cuba, y a pesar de la crisis social que vive ese país, no se andan por las ramas y ya están vacunando niños desde los 2 a los 10 años de edad. Cuba inició este jueves una campaña masiva de vacunación de niños de 2 a 10 años de edad con sus propios antígenos contra el nuevo coronavirus, convirtiéndose en una de las primeras naciones en inmunizar a menores tan pequeños, poniéndole ejemplo a autoridades hociconas de otros países de por allí. Nuestro país no arriesgaría ni un mínimo con infantes si no fuera una vacuna segura, que estuviera comprobado que tiene gran eficacia al introducirla en los niños, dijo Aurolis Otaño, directora del Policlínico Universitario Vedado, a donde se instaló un salón para las inmunizaciones. Este policlínico esperaba vacunar unos 300 menores de entre 2 y 5 años este jueves. Los mayores de 5 y hasta 10 años recibirán la primera dosis en sus escuelas. En semanas anteriores comenzó la vacunación de jóvenes entre 11 y 18 años. El esquema contempla dos dosis de Soberana 02 y una de Soberana Plus, tal como se hizo con los adultos. Cuba enfrenta un rebrote de COVID, al cual se suma una crisis económica con carencias de medicamentos y una infraestructura deteriorada. Provincias como Matanzas, Ciego de Ávila y Cienfuegos tuvieron que recibir apoyos de médicos de otras zonas del país y contaron incluso con donativos internacionales. Según el Ministerio de Salud de la isla, hasta la víspera se han registrado en la isla 777.125 casos positivos, de los cuales fallecieron 6.601. En junio, los reguladores chinos aprobaron el uso de las vacunas Sinovac y Sinopharm para niños de 3 a 17 años, pero todavía no se realizó la aplicación. Otras farmacéuticas cuentan con antecedentes en la aplicación para adolescentes, pero no se reportan campañas masivas a edades tan tempranas como las que ha iniciado Cuba este jueves. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó Denec Insunza.